¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Lidia Lozano Seil Victoriosa y el polígrafo señala a Jordi Martín en la polémica con las fotos de Matamoros. Que si Lidia Lozano quería comerciar con unos vídeos de Kiko Matamoros, que si le habían tendido una trampa, que si los whatsapps eran falsos, un lío monumental el que han tenido a lo largo de toda la semana en Sálvame que ha terminado con la colaboradora, Rafa Mora y Jordi Martín sometiéndose al polígrafo de Conchita en Sábado Deluxe para descubrir toda la verdad de este enredo. Un polígrafo que ha salvado por completa y ha eximido de toda culpa a Lidia Lozano, pero que ha dejado algo tocado a Rafa Mora y muy perjudicado a Jordi Martín, por lo que seguro que en los próximos días se seguirá hablando del tema y saldrán nuevas informaciones después de conocer lo que realmente habría ocurrido. Empezando por la colaboradora, la más perjudicada puesto que era la directamente señalada, Lidia Lozano ha salido victoriosa puesto que el polígrafo ha confirmado que ella no tenía ninguna intención de lucrarse con esas de Matamoros en un prostíbulo. No se ha intentado lucrar pero sí ha tratado de ponerlas en circulación, replicaba Mora. Pero el que sí tenía previsto ganar algo de dinero con esas imágenes era Jordi Martín, que no tuvo problema en confirmar que tenía previsto pedirle una comisión al autor de las fotografías si conseguía el venderlas, algo tras lo que él aclara que había otra intención. En el momento en el que a mí me llegan estas imágenes. Lo que intento ganar es tiempo para marearlo. En ningún momento me intento lucrar ni las ofrezco a ningún medio de comunicación. Trato de ganar tiempo para hablar con Kiko y marear al chaval. En el momento en el que Kiko me dice que no quiere saber nada yo me desentiendo del material, y está por escrito. Respuesta que tampoco pareció convencer a nadie. Es más, Rafa Mora, sentado junto al paparazzi, se mostró profundamente decepcionado e incluso pidió que le cambiaran de sitio porque no quería continuar situado junto a él. No quiero que nadie me pueda relacionar con Jordi Martín desde este momento porque a mí desde el minuto uno Jordi me ha dicho que él lo ha hecho todo de buena fe para intentar tapar el tema. Y si Jordi se ha puesto en contacto con alguien antes de ponerse en contacto con Matamoros, a mí me has decepcionado tío. Al escuchar las palabras, Lozano no podía salir de su asombro, tratando de dejar claro que allí la gran perjudicada era ella, que no viniera ahora Mora con decepciones, a la que le ha caído toda la mierda se llama Lidia Lozano. Y encima compré meditación y alevosía, porque sabías que estaba Jordi Martín metido en el ajo y te callaste como una. Lidia Lozano a Rafa Mora, ¿por qué me dejas el camión de la basura? Palabras que no sentado nada bien al colaborador, que tomó la réplica, con independencia de que este señor haya tratado de filtrar la información por otro lado y se haya montado otra película, que es lo que parece que está ocurriendo, eso no quita que Lidia Lozano, por su cuenta, ha intentado lucrarse de estas imágenes y estos vídeos. Y aunque él tratase de salir limpio del asunto, Antonio Rossi no quiso dejar pasar el hecho de que el que fuera tronista de MYHYV conocía toda la historia y dejó que su compañera pasara todo lo que ha pasado en los últimos días. No, no. Yo se lo cuento a Matamoros y me dice que lo sabe. Cuando Matamoros viene aquí y acusa a Lidia de lo que le acusa, doy por hecho que Matamoros sabe muy bien de lo que está hablando. Pero hay una tercera persona que me manda varios whatsapps con audios en los que estás implicada tú. Y en uno de los audios sale tu voz diciéndole a esta persona que te pase las imágenes, que no quieres dinero para ti pero si para él, contestó Rafa Mora. Unas palabras que no convencieron a Lidia Lozano, pero ¿por qué me dejas el camión de la basura a mí y no dices que Jordi tiene las imágenes? Decía alucinando y no creyéndose lo que estaba ocurriendo. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias. 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 Gracias.